Hola amigos de youtube, hoy les traigo el capitulo 15 y ultimo de la saga de Landos de Ed Que estuve haciendo durante varios meses Y bueno, ahora el juego me empezó a funcionar bien, de la nada, asi que ni siquiera me fijo porque es Por fin puedo grabar bien sin lag Y bueno, como dije este va a ser el ultimo capitulo El link de descarga se lo dejo en la descripcion de este video Y en todos los videos de la serie No, yo en algunos videos de la serie dije que lo dejaba del capitulo 1 al 5 pero yo lo puse en todos Fijense en la descripcion nada mas Y bueno, ahora voy a continuar donde lo deje Asi se termina esta serie Si ustedes quieren algún otro juego me dicen y yo hago serie de esa Bueno, aqui era Ya tengo que ir a abrir las puertas Empeamentos Empiezo aca Enfe tegen a losаже control Sin ROT Y yo no encuentro con la historia Aghhhhhhh Aghhhhhhhh Crabajo lado por aca No sé por qué le estoy dando mal al reflejo. No sé por qué le estoy dando mal al reflejo. No sé por qué le estoy dando mal al reflejo. No sé por qué le estoy dando mal al reflejo. No gusta con ella, por qué le estoy dando mal al reflejo. A la mierda que hay que cuidarla. Puede que me confunda, pero eso es cuando alguien me meta a la revisa. No sé por qué le estoy dando mal al reflejo. se va a hacer de la mano fue para me levanta el juego fue como tuve el problema de lag y todo eso me da a tu gran tira por ahí por ahí Es el... A ver... A ver... A ver... A ver... Es el único guay en el que estoy enfrentando. Primero te cort declaring con 4 Matas, o no 50 por hot dois Focado a la odora o aca patrulla. Eres mal, y quedarte. Foto las car Damitcy C ¿Viste a los car Dans? Ahora dices sus enemigos él B Después te giras Y该 copem Y B M6 Le voy a dar una pelota Ahí esta Voy a vaciar los zombies, si usted la vuelca no tenga nada de problema Igual ahí abajo Le voy a dar una pelota Lo siento ¡Aaah! Escuchame Ahora voy a guardarme Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah ah Voy a agarrarme mis manos Ahí vamos Tírese, conmigo A ver, tengo que encontrar, mira que no salía, igual me parecía que iba a estar ahí porque no hay lugares muy alejados, porque no te vas a volver atrás y aparte caminando a pilar, así que no te voy a estar ahí. A ver, tengo que mirar arriba con ustedes, voy a mirar, listo, se da la torre contra el puro, abrí las puertas del puro, de eso, del carbo, de eso, para que sea, ya me olvidan de salir a los próximos años. A ver, tengo que mirar arriba con ustedes, voy a mirar arriba con ustedes, voy a mirar arriba con ustedes, voy a mirar arriba con ustedes. A ver, tengo que mirar arriba con ustedes. Estoy prácticamente sin balas. Estoy prácticamente sin balas. Yo estoy prácticamente sin balas. Estoy prácticamente sin balas. Y la respuesta que voy, por la que voy a mirar, es que estoy pariendo en el lado de los próximos años. ¡Suscríbete al canal! 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 Uh, si te procuras Me agarraste porque en este momento vas a agarrar el... Comida Puta madre No, tengo balas Illusionistos Cuenta ¿Tienes un error? No, 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 no. No, 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 no. Tienes un error a ver ahora voy a encontrar algo de medicina gente igual voy a guardar aca por las dudas que me maten a ver si ahi esta bueno ahora voy a continuar esta esperando que se guarde esta esperando que se guarde nooo bueno por esa es a la misma por lo mismo que decía que ah no tengo nada de vida esta un poco de vida al menos me llevo muchos nipers voy a necesitar el rifle seguro voy a cargar el revolver lo que pasa es que me llevo muchos nipers no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, hay varios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a lo mejor, ahi me ocurre bastante y ahora no me va a preocupar el tanto, asi que ahi me ocurre Tengo interés, ¿que? Ahí te digo, si es maravilloso Como odio esos tipos, no ves un carajo Tengo un revólver Ah, bueno Quiero abrir este capó Bueno, no me deja abrir, no sé que carajo le pasa No Ah, no me di cuenta que yo casi no sé Que canalidad no lo saqué, pero no importa No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ahí está la El arma esa que saqué La calibre 50 Lo que no entiendo es por qué está el bote Para mí el bote era mucho mejor Ahí no Dime una relencia Ahí no 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 Bueno, no 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 bueno voy a empezar desde acá, ya que tengo, tiene guardado, tiene autoguardado a ver si hay que verlo 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 ¡Suscríbete al canal! Otra vela, puta madre que tengo la bola llena de pasar el tiempo Es que no, no se, es cuando pasa el tiempo Es que sabe que es el tiempo Es que es de arte El arco de falece, puede ser que cargan alante de que tengo una hora, que me disparen lo que quiero Y que entre todo en un solo lugar Bueno, creo que me tengo que dejarlos pasar por ahí Por ahí ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi maestro! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 There it is. Perfect. Gracias. 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 Gracias.